POSICIADOR POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME Siempre se promete Que todo mejorará Cuando un ciclo malo acaba Y uno nuevo empieza Hay que prestar con la misma vida Y la misma mentalidad Siempre en positiva Intentando avanzar POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME PONSA只有 POSICIADOR PONSAGE POSICIADOR POR ME POSICIADOR POR ME PASICIEST POR ME POR ME Gracias por ver el video.